hola bienvenidos hormiga tv les saluda nuevamente soy la rincón y les cuento que son y corporation presentó sus últimas iniciativas basadas en el tema redefiniendo nuestro futuro con las tecnologías del mañana en el ses 2021 totalmente digital kenishiro yoshida presidente y director ejecutivo de sony corporation mostró exhibiciones de playstation 5 vision es y airpec subrayando que con la tecnología de sony la creatividad no tiene límites le siguió bill baguiler vicepresidente ejecutivo y director de desarrollo tecnológico de sony ficture tainment quien enseñó los últimos avances en tecnología de producción virtual y adquisición de imágenes volumétricas así como iniciativas de colaboración con la nueva línea de sony bravia jim ryan presidente y director ejecutivo de sony interactive entertainment destacó la evolución de la comunidad de playstation afirmando que está conectada como nunca antes y que es más diversa que nunca con la redacción de hormiga tv yo me despido pero antes me gustaría invitarlos a seguirnos en todas nuestras redes sociales hormiga tv en youtube y facebook watch y hormiga digital en twitter e instagram también puedes escuchar un resumen de las noticias tecnológicas más importantes del día a través de nuestra plataforma en son cloud hormiga radio gracias por su atención nos escuchamos en una próxima oportunidad y ah 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 ¡Gracias!